Amigas y amigos de Mazatlán, les habla su amigo Jorge Pasos para pedirles que este 7 de junio salgan a votar temprano y nos apoyen con su voto. Tú ya me conoces que siempre cumplo mis compromisos. Por eso los mazatlecos ya decidieron su voto y nos darán también su confianza, para que los sigamos defendiendo del mal gobierno que tenemos. Por lo que este 7 de junio, vota por el Partido del Trabajo y tu amigo Jorge Pasos, porque juntos ya ganamos. Vota PT. Votamos juntos por Jorge Pasos, porque el paso siempre es por ti.